El proyecto teatral La Colmenita en el municipio de Medialuna, nacido al calor del 152 aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí, sigue deleitando al público medialunero en cada presentación. Por la calidad interpretativa de los pioneros, devenidos artistas en las diferentes manifestaciones que a través de diálogos y dramatizaciones promueven los elementos y diferentes expresiones que forman parte de nuestra identidad nacional. El proyecto lo integran niños del semi-internado Wilfredo Páez Pérez, que junto al colectivo de trabajadores, la Dirección de Educación Padres y la comunidad se unen para deleitar al público infantil en cada presentación, con obras que fusionan la actuación con el canto, la música y otras manifestaciones e iniciativas colectivas tomadas del imaginario martiano y que integran a niños de la primera infancia. Con tres meses de creado La Colmenita en Medialuna, continúa creciendo a la par de la imaginación y creatividad de sus cultores. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.